El volcán de fuego en Guatemala entró en erupción este jueves, expulsando ceniza y lava y provocando una serie de movimientos sísmicos en las comunidades cercanas. Como medida preventiva, el gobierno guatemalteco declaró la alerta anaranjada institucional y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, con red, desplegó equipos de respuesta inmediata para verificar el estado de las comunidades cercanas al Coloso. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, informó que se han registrado desplazamientos de lava con una longitud de 800 metros y que es posible que en las próximas horas se produzca un incremento en las emisiones. Aunque es común que el volcán de fuego esté en constante actividad, la última erupción violenta ocurrió el 3 de junio de 2018, resultando en la muerte de 165 personas y la desaparición de otras 260, según datos oficiales. La Conred recomendó la evacuación preventiva de las comunidades ubicadas en la parte sur y este del volcán. En conferencia de prensa, el secretario de Conred, Óscar Cosío, afirmó que lo más importante es preservar la vida y se han emitido avisos informativos para informar a la población sobre la situación. El director del INSIBUME, Edwin Rojas, declas 24 horas, aunque se debe estar preparados en caso de que la situación se prolongue. El volcán de fuego, uno de los más activos de América Central, ha puesto en alerta a las autoridades guatemaltecas desde este jueves, cuando inició su erupción expulsando ceniza y lava. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred ha declarado alerta anaranjada institucional como medida preventiva y ha desplegado equipos de respuesta inmediata para verificar el estado de las comunidades cercanas al coloso. Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, el volcán de fuego ha generado un sinnúmero de movimientos sísmicos en las comunidades aledañas y desplazamientos de lava con una longitud de 800 metros. La Conred ha recomendado la evacuación preventiva de las comunidades ubicadas en la parte sur y este del volcán. El secretario de Conred, Óscar Cosío, afirmó que se han emitido avisos informativos para preservar la vida de las personas y evitar incidentes. Además, se espera que en las próximas horas pueda haber un incremento en la situación.